Un impactante video apareció en las redes sociales, y es que los estudiantes de la Universidad del Norte de Georgia fueron captados en una fiesta previa al inicio del semestre sin mascarilla e irrespetando el distanciamiento social, sugerido por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en la lucha contra el COVID-19. Los hechos ocurrieron cerca del campus de Dalógena, y es que en el estado de Georgia no existe un mandato que exija las mascarillas, pero de acuerdo con los directores de la UNG, ellos requieren máscara solo en el edificio e instalaciones de la Universidad. Somos conscientes de que se llevó a cabo una gran fiesta al aire libre, en un complejo de apartamentos de la propiedad privada, fuera del campus ubicado cerca de nuestro campus de Dalógena el sábado por la noche. Escribió en un comunicado de la portavoz de la Universidad del Norte de Georgia, Sylvia Carson. Carson expresó además que están decepcionados de que muchos de sus estudiantes optaran por ignorar la guía de salud pública del COVID-19, al congregarse en un grupo grande sin distanciamiento social ni tapabocas. Hoy, lunes 17 de agosto, es el primer día previsto para iniciar completamente las clases en la Universidad del Norte de Georgia. Hasta el momento, el Departamento de Salud Pública de Georgia ha reportado un total de 237.030 casos confirmados de coronavirus en el estado y, lamentablemente, una suma de 4,702 personas fallecidas. Descarga la nueva aplicación de Mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de Mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispanico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispanico.com.